Hola, bienvenidos al canal Princesa de la Luz. Te propongo un divertido juego. Encuentra la adivinanza que se esconde en esta sopa de letras. Me envían las cartas y no sé leer. Y aunque me las trago, no ensucio el papel. Soy... ¡Se ha acabado el tiempo! La respuesta correcta es... ¡Buzón! Aquí estaba. ¿La habías visto? Te espero en el próximo vídeo. ¡Gracias!